No tenemos padres, o eso pensamos, pero nos tenemos, somos una gran familia Todos nosotros somos verdaderos hermanos, vamos y estaremos felices toda nuestra vida Somos 38 niños en el orfanato que es que Elisabela nos cuida, también la llamamos madre Convivimos juntos, nos cuidamos, soy feliz, pero me pone triste que Connie vaya con sus nuevos padres Ha dejado su muñeco, sé que no puede vivir sin él, normalmente se lo tenemos que devolver Está prohibido ir a la verja, pero esto es importante ¿Qué es eso? No puede ser eso cada vez ¿De qué están hablando? ¿Qué estarán negociando? Me estoy asustando, por Dios, ¿qué serán esas cosas? ¿Por qué hablan de mercancía? ¿Por qué Connie está muerta? ¿Acaso? ¿Esto es una granja de humanos? ¿Qué es lo que nos ocultan? ¿Qué pensar a esa bruja? No puedo pensar en otra cosa, mi mente se inunda Tenemos que pensar un plan para poder escapar de las cargas de esos monstruos, también de mamá No puedo seguir, debo sobrevivir, con miedo a morir, con ganas de vivir Solo tirado aquí, me dieron a elegir, la vida que perdí, yo te la debo a ti Me siento un maniquí, sin escapar de aquí, cuando ya me perdí, me encontré en el fin Encerrado aquí, con un plan para huir, nos tenemos que unir, para ser feliz Tenemos que actuar como si no pasara nada, y encontrar una salida, con un plan formado Antes de que mamá, no te miedo en nuestras caras, y también antes de que alguien más sea adoptado Pero por mala suerte hay un muro que nos rodea, difícil de traspasar por la altura en la que se encuentra Tenemos un chip en nuestro cuerpo que nos rastrea, por la noche buscamos y encontramos una cuerda Rai sabía todo desde un principio, le contamos que pasaba y sabríamos valga lo que valga Queríamos escalar el muro, pero un imprevisto, esos niños pequeños solo serán una carga Llamamos el orfanato, y Rai se cortó la oreja para dejar el rastreador que tenía implantado El sacrificio de Norman, nos abrió las rejas en las que tantos años estuvimos encerrados No puedo seguir, debo sobrevivir, con miedo a morir, con ganas de vivir Solo tirado aquí, me dieron a elegir, la vida que perdí, yo te la debo a ti Me siento un maniquí, sin escapar de aquí, cuando ya me perdí, me encontré en el fin Encerrado aquí, con un plan para huir, nos tenemos que unir, para ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!